El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la reciente incursión de Ucrania en la región de Kursk tenía como objetivo detener el avance ruso en Donbass, pero lo que había fracasado al debilitarse las fuerzas ucranianas en otras partes del frente. En el mayor ataque extranjero a territorio soberano ruso desde la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados ucranianos cruzaron la frontera rusa el día 6 de agosto. Durante su intervención en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, Putin explicó que Ucrania, al trasladar grandes y bien entrenadas unidades a Rusia, había debilitado su propia capacidad en el frente principal, permitiendo a Rusia acelerar su ofensiva en el este de Ucrania. Putin destacó que era el deber sagrado de Rusia expulsar a los invasores y afirmó que las fuerzas rusas estaban comenzando a recuperar Kursk de las tropas ucranianas.